O recordemos que vos eras el amigo del conejo, el conejo era el novio de ella Y en un momento apareció siendo la novia tuya, Coti, y él quedó dolido Yo quiero decir algo, porque siempre se dice, y está bien, vos tenés la info esa de que siempre se dijo Yo nunca salí a hablar en ese momento porque sentí que no era yo la que tenía que salir a hablar Y simplemente pensé que él, como 30 años que tiene, o 31, no sé cuántos años tiene Que iba a decir, che, me voy a dejar de joder las pelotas, estoy jodiendo a dos chicos de 21, 22 años Pero no lo hizo, entonces hoy en día voy a decir lo que fue realmente Ellos nunca fueron amigos, él cuando estaba en pareja conmigo, siempre lo trató de Bueno, sí, es un compinche, un compañero de laburo, que fue de gran hermano y bla Pero nunca lo consideró amigo, entonces que no quiera venir a hacerse ahora el que realmente fueron amigos o el dolido Eso lo hace porque él sabe que eso por ahí le garpa, y ya no va más, tenés 31 años Por favor, hacete cargo de tu edad y dejá de romper las pelotas Nacho, ¿vos lo consideraste tu amigo en algún momento? No, creo que éramos compañeros de laburo, compartíamos un montón de cosas en un momento Y él acá hubo momentos que estuvo solo y yo lo acompañé Pero él lo dijo desde el primer momento, mis amigos están en Córdoba y bueno, creo que tiene razón O sea, no sentís que fue unicardeada lo que pasó No, no, y aparte ya para el momento en el que yo empecé a conocer a Coti desde otro lado Ya había pasado mucho tiempo que nuestra relación había desaparecido casi Nacho, pero vos venías al bailándolo, acompañaron amigos Durante, estuvieron en un reality donde estaban re amigos en la casa O sea, para la afuera siempre fueron amigos, ustedes fomentaron eso Me parece que vos querés echarte lavandina diciendo éramos compañeros de laburo No, 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 no No, no, no No, no, no